Hoy vamos a seguir la historia de Arno, bueno el Assassin's Creed más hateado y uno de los que más me está gustando Es un buen juego, es un excelente juego, lo malo es que el personaje a veces no hace caso y eso me molesta, me da rabia Me parece que vamos a encontrar a Jermaine Casi no sabe la gente que somos asesinos con ese traje Oh, hola ¿Qué es todo esto? Robespierre ha decidido que hoy es el festival del Ser Supremo Un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano Eso me resulta familiar Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre Será imposible acercarse a él con todo este alboroto Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad Veo que no has perdido la lógica asesina, tengo un plan esta vez Ah, otra vez tu plan Uy, bueno, nos colamos al final sin mucho esfuerzo Me transformo por si acaso No entiendo muy bien que está pasando ¿Y ahora? Robespierre es impenetrable Tiene a la mitad de la guardia despegada, es imposible acercarse a él Justo lo que dije Pero, no es tan popular como antes Las purgas, lo del Ser Supremo Si logramos desprestigiarlo, está Desprestigiarlo Uy, me preocupa, me preocupan los planes de Elise Es un poco mala para planificar cosas Vale, me voy a meter otra vez y me voy a transformar en un guardia Eso Eso, eso Vale Ah, soy un humano de estos Fuck Ah, bueno, puedo investigar directamente como esto, ¿no? Claro, claro, tenías razón Vale Ok Evidencia irrefutable Evidencia irrefutable Tómala Se acaba el poder y me van a ver Parece un... Vale Vale A las 5 de la mañana se emitirá un aviso general en París Esta llamada invitará a todos los ciudadanos a decorar sus hogares inmediatamente Ok, ¿ahora qué? Eso no sirve de nada No jodas ¿Y entonces? Ah, mira, aquí hay más evidencia Vale Publiciste de la Revolución Francese Un día tras la muerte de Marat Mira, no voy a escucharme toda esa historia, lo siento A ver, esta tiene que ser Merlán Talian Boudon Son todos diputados de la Convención Nacional Listas de personajes políticos escritas a mano Por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina Sí Esto debería servir Vale Hay algo que no tengo claro El rey actualmente, ¿dónde está? Porque le tiraron el golpe de estado al rey ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo ya Vale Vámonos de aquí ¿Dónde está el amor de mi vida? Ahí está Una lista de nombres Unos 50 diputados de la Convención Nacional Todos escritos por Robespierre y en contra de él Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista Pero antes Pero antes que, ahí viene con su misterio otra vez Me cierro de Spier se ha traído un tente en pie Distraer a los guardias Tengo una idea Distraer a los guardias Vale Vale, ¿puedo dispararle a este güey? Espérate, acércate un poquito Matar Vale Muerto Bien Nadie lo notó ¡Eliz! ¡Apúrate! Vale Hoja enloquecedora para que pelee con los demás Aquí Vale Cuatro Vale Pero ¿cómo esquiva la bala, hermano? ¡Eliz! ¡Apúrate! ¡Eliz! ¡Apúrate! Oye, menos mal me dijiste bomba de humo Vale, aquellos siguen peleando por mí Perfecto ¿Quién más? ¿Quién más? Vale, Eliz ¿Ya está o qué? Noquea a los guardias que se acerquen, vale Escapa de la zona Lo hicimos, creo ¿Qué hay que hacer ahora? No tengo balas Me transformo, no me puedo Fuera de aquí, fastidioso Oh my god ¿Por qué me busco estos líos? Vale Tengo que hacer con este tipo, ¿qué cosa? Colocar Para poder reinar y pecar Vale ¿Te pongo algo? Ah, tengo que Fuck Hola caballero, ¿qué tal? Le voy a poner algo en el bolsillo No se mueva Muy bien Vale Listo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esperamos Por encima de todo La sabiduría Es lo que nuestros enemigos Anhelan sustraer de la república Tan solo la sabiduría Es la única responsable De la prosperidad de un imperio Y garantizará ¿Una lista con los enemigos De la revolución? Hay 50 nombres aquí Robespierre ha ido muy lejos Está bien El lobo se descubre entre el rebaño Pobres ovejas ¿Ahora qué? Esperamos No llevará mucho Cuando Robespierre pierda el favor del pueblo Dejará de serle útil a Germain Y cuando Germain lo abandone Será vulnerable Vamos Somos unos genios Somos unos genios Otra vez viendo el amor de mi vida La caída La caída De Robespierre Vámonos ¿Y tu mensaje? ¿Qué está pasando? Quizá nos hemos pasado Desacreditando a Robespierre ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado Hostia Parece que amenazó con una purga Contra los enemigos del Estado Esto hizo que el comité Se pusiera en su contra Lo están llevando a la prisión De Luchepu Tienen planeada su ejecución Para mañana Será mejor que lleguemos a él antes Oye, en este país Hay algo que nos diga Ah, bueno, vale Vale, vale Entiendo Investiga la zona Hablar con aquel Uy, estás herido amigo No puedes interactuar Si hay un conflicto cerca ¿Qué conflicto tengo? Vale, ahora ¿Qué ha ocurrido? Nos tendieron una emboscada ¿Quién? Tropas de la comuna de París Nos atacaron Intentaban liberar a todos ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro Me quedé rezagado Se retiraron Por esa dirección Mata al hogar, no Está Ah, bueno Vale Vale Ok, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que Encuentra a Robespierre Vale ¿Y este? Vale, vale Ah, claro Mira, aquí está la pila De cadáveres Normal para la gente de aquí Mire, la señora Echando cuento Ok 40 metros Vámonos A mí impinto ¿Qué tal, bro? Sube el muridito, Arno Uy, acabo de escupir mi pantalla Vale Perseguir Odio perseguir, bro Vale Vale, vale, vale Oye, en todos lados Hay un gentío Vale, me transformo Por si acaso Voy por el techo Voy por el techo Voy por el techo Apúrate, Arno Uy, ¿todo el mundo Está peleando hoy o qué? Recorta distancia Con el blanco Ya sé, ya voy Ay, 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 ay No No, no Vale Bien ¿Quién es este? ¿Roberponieres? Sus diligentes manos Los voy a barrer en dos segundos Pues yo voy a aprovechar Yo voy a aprovechar que están peleando Yo voy a aprovechar que están peleando Y me voy a meter Tiro un humito por aquí ¿Asesinato doble? No, por supuesto que no Vamos, Arno ¿Por dónde? Fuck ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, por aquí Por aquí no es Espectacular ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Vale, estos que están del lado de afuera Sí Perfecto Este está soñando Con irse a la playa Y no se da cuenta A ver, te saqueo Saquear Ay, el pixel para poder saquear Interactuar Ya está, no lo saquemos Me da igual Oh, ¿y en serio así de rápido, bro? Uf No, qué malo soy ¡No! Esto es muy difícil Me queda una ganzúa Ya, ya No se puede Ni modo Silencio Y el otro Cállate Uy, uy Este pelea Este pelea Este pelea Este tiene las cinco barritas Este esquiva balas Este fue entrenado por asesinos Yo creo Vale, bien A ver Ah, ya está Perfecto Salta como un loco ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, es una nueva oportunidad Para hacerlo bien Silencio ¿Hay otro ahí? Sí El del que estaba soñando Con la playa Duerme Ok Ok Concéntrate, Gabriel Casi ¿Cómo puedo ser tan malo en esto? Casi No, es que Es que son tres Que esto no lo voy a lograr Pero Dirle Maldito conservador Cállate Ok, ok Saquéalo, saquéalo, saquéalo A ver si tiene ganzúas Es que con ganzúas No lo voy a lograr Ah Cinco ganzúas ¡Perfecto! Sí, sí Sí, sí Lo intentamos de nuevo Concentración máxima Ok, 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 ok Toma Concentración máxima Toma Concentración máxima No Paciencia No me estoy concentrando No me estoy concentrando Espérate Me quedan dos Oh my goodness Una más Fuck you Lo sabía Ninguna puerta puede conmigo Soy el amo de las puertas Vale Uy, 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 uy Está medio pueblo aquí Está medio pueblo Y ya me vieron No me jodas Necesito Necesito que pelees por mí Párate Transformate en alguien Eso, eso Vale Tú Pelea por mí ahora mismo ¿Y qué se hizo el tipo? Está en otra puerta Vale Dispárale Dispárale Vale Vale Yo me voy por aquí Mientras que ellos pelean Perfectamente No, tú Tú Ni se te ocurra Venir a molestar Mira Lo voy a ayudar Muérete No se muere A prueba de balas ¿Qué hace, Jarno? Ya está Saqueamos a todos Necesito ganzúas Bueno Momento de la verdad Maldito sea Sin ganzúas Perfecto Hola Fácil Me ha vistió sobre ti Eres uno de ellos, ¿verdad? Sí Un asesino Correcto ¿Dónde está Jermen? Ah, verdad que nos botaron de la chamba No tenemos mucho tiempo ¿Dónde está Jermen? No voy a hablar Pues escriba Hostias Uy, Elise El temple Debí haberlo sabido Espero que le guste la justicia revolucionaria Uy Brígido Sí, sí La chica esta no se la piensa dos veces Pues nada Venimos Disparamos Y nos vamos Ya está Así se hacen las misiones Aquí No, la otra era Conecita, ¿no? Se va Creo que sí Ah, Elise está aquí Bueno Amor mío Ah, este es el templo Que nos dijo el otro Lo mato, lo mato Está bien Sí, sí, sí Ya no te voy a salvar la vida Tú tranquila Ya la última vez te enojaste Porque te salvé Así que te jodan Analicemos Germaine se ha construido No veo ningún punto débil Compremos un mortero Se pueden comprar morteros Por lo que vi Asesina Germaine Vale Sube Arno Y lo matamos En silencio Bien Vale 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 Muerte brutalmente Toma Fácil Ya me vieron Arriba hay uno Vale No me jodas No me jodas No 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 Toma 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 Vale Vale Bien Entramos Ya está aquí Germaine Uy, tiene la espada de Thor Pero, ¿qué ha sido eso? Oh my god Esa espada dispara muy fuerte Así que el asesino pródigo ha vuelto Correcto Empecé a sospechar cuando Latous dejó de mandarme su recaudación Disparle Oy, 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 qué es eso, hermano ¿En serio? ¿Tú también te robes Pierre? Ya es ¿En serio? Pero ¿Bro? ¿What the fuck? Me van a ver Hay que ir allá abajo Bajarro, por amor de Cristo Ya aquí es cuando no me empieza a hacer caso el personaje No me jodas No te voy No me voy a morir aquí No me voy a morir aquí Vale, saca el arma Ah, puedo seguir bajando Bien Estas son las catacumbas de París, ¿no? Vale, por aquí ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? Jeff ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Nunca había visto nada igual Consiguió escapar Por aquí no ha pasado Tiene que seguir ahí abajo Buscar Oye Cálmate, Liz Por favor Esta mujer es muy lanzada Vale, pues ya vamos a matar a este tipo Por fin ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Ser no tuvo hijos para vengar su muerte ¿Tu delito quedaría impune? Se trata Ay Bien Dispárale Arno, dispárale Dispárale Ay, 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 no, 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 no ¡Brother! Cúrate Bro, ¿cómo hago? Ay, me puedo transformar en él A ver Soy tu reflejo, tranquilo, tranquilo Vamos Bien No sabía que me podía transformar en él Párate Arno, párate ¿Vamos? Bien Bien, una más Una más Una más Una más Párate Párate Arno Corre No te choques con eso Arno Muere ¡Eli's! Ayúdame Ayúdame Mejor quítale la espada, que está muy potente Se está escapando Pues no lo de Casi me he soltado Puedo hacerlo No puedes Tú sola no Espérame No, no me jodas, Elise Elise Lo siento ¡Eli's! ¿Por qué, brother? Nada, Arno Te toca ser hombre Quítate esa piedra tú solo No No, 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 no 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 Corre Arno Corre, corre, corre Como haya matado a Elise Como haya matado a Elise ¡Eli's! 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 No te creo Uy, 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 uy Es que te voy a volver una ensalada Es que te voy a volver una ensalada Otra vez el arma del platero Los enigmas ¡Eli's! ¡Bravo! Has derrotado al villano ¿Qué? Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí Ni tampoco ahí Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar ¿Mi padre? Uno de mis favoritos Antes no entendía las visiones Que atormentaban mi mente Grandes torres doradas Ciudades brillantes de color plata Creí que enloquecía Pero encontré este sitio La cripta de Demolée A través de sus escrituras comprendí ¿Comprendiste qué? Que A través del tiempo tenía una conexión con el gran maestre Demolée Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción Que lo carcomían todo Para purificar el mundo y Devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento ¿Quién es ese padre del entendimiento? Parece que te ha ido muy bien Rara vez se aprecia a los profetas en vida El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo ¿A cualquier precio? No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior Y si el hombre teme A la libertad sin control Mucho mejor Un poco de caos le recordará porque les gusta tanto obedecer Parece que aquí nos separamos ¿Cómo? Piensa que El progreso es lento Pero Su avance es inexorable Solo habéis conseguido retrasar lo inevitable Una sola muerte no detendrá la marea Tal vez no será mi mano La que guíe a la humanidad de vuelta a su lugar Sino la de otro Piénsalo cuando la recuerdes No puede ser que haya muerto No puede ser que haya muerto No puede ser que haya muerto No puede ser que sea No puede ser montaña No puede ser que haya muerto Solo con aprovechas No puede ser que sea En serio murió, ¿eh? Por favor dime que la puedo revivir con algo No puedo creer que ella se haya muerto Belek, está bien, Belek nos traicionó Pero Elise, ella es coprotagonista No puede morir así El credo de la hermandad de los asesinos Nos enseña que no hay nada prohibido Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos Para seguir nuestros ideales a toda costa Ahora lo entiendo No sirve para dar permiso El credo es una advertencia Los ideales dan fácilmente paso a dogmas Dogmas que se convierten en fanatismo Ningún poder supremo puede juzgarnos Ningún ser superior nos vigila Para castigarnos por nuestros pecados Al final Solo nosotros podemos defendernos Contra nuestras obsesiones Nosotros decidimos Si el peaje de nuestro camino Es demasiado caro Nos creemos salvadores Vengadores o redentores Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros Y ellos nos la devuelven Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo Incluso dando nuestras vidas En conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia Lo que hacemos Y lo que somos Empieza y termina En nosotros mismos Años después ¿Napoleón? El cadáver de Germain Un cráneo magia en las catacumbias Catacumbias Catacumbas ¿Este es que el final? Dios mío No puedo creer lo que estoy viendo Arnoga no está peleado siglos antes de que comenzase Bien hecho, chico Abstergo no se molestará en buscar el cadáver de Germain en las catacumbas Los huesos estarán muy dañados y deteriorados Estamos libres de sospecha con este sabio Un gran trabajo, iniciador Hasta que te volvamos a llamar Lo mejor que puedes hacer es seguir buscando información en los recuerdos de Arnog Datos históricos Más muestras de ADN Cualquier cosa que ayude a nuestra causa Nos pondremos en contacto contigo Cuenta con ello Guau No me esperaba que este fuera el final Pero para nada Qué juego tan bueno Me gustó muchísimo Buen relato Sí, sí, sí Gente Gracias por acompañarme en esta historia Gracias a todos Hemos nueve personas Diez personas aquí Muchas gracias a todos Gracias por el regalo Miguel A Sebas que siempre está por aquí Nada gente Muchísimas gracias Un abrazo a todos Chaito Chaito Chaito